De visita logró la ventaja en el partido de ida. ¿Mario podrá manejarla? A ver si podrán manejarla. El último partido fue realmente muy parejito. Ganaron los últimos minutos, pero ¿podrán lograrlo de visitante? Ya veremos. Y ahí tenemos al Bayern Leverkusen. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Balón de Mar Bartra. Ahora Jordi Alba. Adriano. Ahí está la lucha por el balón. Alex Song. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Atento el arquero para recibir la pelota y prolongar el juego. ¿Cómo se pasa la pelota? ¡Es un pase que se arma y le pega! ¡El alto todavía tiembla! ¡Qué bien terminan resolviendo! ¡Limpio, limpito para robar el balón! ¡Lars Bender! ¡Pelota cruzada con efecto! ¡No hay quien llegue a cerrar esa pelota! Una vez más la repetición de la acción anterior. Alex Song. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. ¡Vaya decisión que tiene el árbitro! 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 Con la pelota Sergio Busquets. ¡Esto es falta! ¿Qué hará el árbitro? ¡Saca tarjeta amarilla! Alex Son Ahora Jordi Alba Penal, no hay duda alguna Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, por lo menos son los que han ganado No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario ¿Y qué otra opción tenía el referí? ¡Y lo marca de penal! Como era de esperar esta pelota termina en el fondo No todos los penales terminan en el gol, está claro Pero este le pega muy bien Ese gol merece que lo veamos de nuevo El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Con la pelota Sergio Busquets Ha sonado ya el silbato final de esta primera parte Mario semifinal de vuelta y con uno en ventaja Y soñando con estar ya en la definición de este torneo Sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien Ahora tiene que tener mucha tranquilidad La pelotita en el piso Ha comenzado la segunda parte del partido Alex Zong Así es, tocando la pelota Empiezan a construir Es penal sin duda ¿Penal? ¡Penal! ¡Penal el árbitro lo ha decretado! ¡Es penal! ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! Encima que vienen perdiendo ¡Le regalan un penal! ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡Lo hizo desde el punto penal! Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal Pervius de a cero tiene el pateador ¡Qué tranquilidad! Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Lars Bender Lufprac Marito empezamos a machear el papel El técnico local En el próximo parón del juego es un cambio Sí, me parece que no está contento Con lo que había preparado durante la semana Y ahora durante el partido Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Pasa la pelota atrás con el arquero Ahora Jordi Alba Balón de Mark Bartra Le queda la pelota en la mitad de la cancha La intención era buena Le faltó una mejor ejecución Tomás Vermeilen ¿Qué les digan estos muchachos? Que marcar en el último minuto vale igual Que tengan un poco de paciencia Que no se les terminan las posibilidades todavía A veces entra a la cancha con un objetivo Es no perder Pero ahora este entrenador le ha agarrado la... ¡El disparo! ¡Vaya, si es trágico! Gol en contra No hay duda, Mario, que esto quedará como un autogol Y qué gran desilusión para el jugador Veamos otra vez ese gol Lars Bender Se están adueñando de la redonda Adriano Atento el arquero para recibir la pelota Y prolongar el juego Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación En el próximo silbato Va a levantar el cartel Y se viene un cambio, Mario Bastante raro Porque no habíamos visto en ningún momento Que el jugador se encontrara mal Con la pelota Sergio Busquets Adriano Este tiro libre llega y quizás sea demasiado tarde Anoten a Busquets Está amonestado Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado el contrario por delante Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Metió el pase con un pincel Estirándose a todo lo que da A las pelotas del arquero Ahora Jordi Alba Con la pelota Sergio Busquets Ahí está Regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Ha terminado este encuentro Tres a cero el marcador final Han ganado la semifinal, Mario Ya están adentro de la disputa por el título Trabajaron muy duro para llegar A las tres instancias finales, Fernando Se puede tener un mejor partido Gracias.